¡Nenéis! ¿Pero qué está pasando? Estamos en un nuevo video de Minecraft. Y mirad, Safari World, mirad, patrocizadme. Estoy detrás de vuestro logotipo, patrocinarme. Bueno, ahora paramos de tonterías y vamos a jugar en primera persona. Y si es un... Núglos... Bien. Si no, no. Elefantes. Este mapa ya lo subí, pero con un mod que también usaré en este. Y bueno, ahora cogemos esto. Y mirad otra vez, patrocinadme, estoy enseñando vuestro logotipo en un canal de YouTube. Bueno, si queréis, esto se puede convertir en una serie si lo reventáis a likes. Si esto llega a 10 likes, subiré esto como una serie. O sea que puedo estar ahí subiendo vídeos de esto. O sea, ¿os imagináis aquí subiendo vídeos con mods? Bueno, diréis, pero ya tiene solo 50 suscriptores. Ahora callaos, que es bastante importante tener 50 suscriptores. Bueno, 51. Entonces, bueno. Y subir un buen valor, eso significa que subí buenos vídeos y lo hice. Y eso podría conseguirlo Primo Lanza también para que se convierta en una serie de verdad. Como Yazar, que lo pedáis a likes. Yazar. Pero bueno, Yazar tampoco es para tanto. Yazar va a acabar, obviamente, no va a ser infinita. Mejor no hay temporadas y ya estáis. Vamos a meter mods a Yazar. A ver, como este que estoy jugando ahora, pues no. Pero bueno, más que también vamos a poner en Primo Lanza y diréis, Primo Lanza con mods. ¡Guau, me encantaría! Sí, pero igual estamos todos con la skin de Steve. Vamos a buscar vavos reales. Venga. No, no, puedo matar a esto. No sé por dónde están los vavos reales. Pero también tenemos que ver un link de rincos en la serie, ¿eh? También por aquí están las hienas o lo que sea. Creo que son hienas. ¡Oh, oh, monkey! O como se llaman, monos. Pero yo les llamo monkeys. ¿Por qué? ¿Por qué puedo y por qué? Y bueno, ha venido mi hermano a chupar un chupachús. ¡Oh, qué iba a ser! Y estos creo que se llaman capibaras. ¡Potasio! ¡Potasio! ¡Sin ruidos! Y bueno, parece que por aquí nos podemos encontrar gacelas o lo que sea. Eso que nos lo acabamos de encontrar. No son gacelas esto. ¡Pavo real, pavo real, vuelve! Soy una amenaza por acá. Y estos no sé qué son, ¿eh? Pero son muy raros. Creo que son los capibaras. Bueno, sé qué son, pero no sé cómo se llaman. No me acuerdo. Los veo en un vídeo de Luis y Chico. Esos creo que son los armadillos. Y diréis, eh, que van a hacer esos armadillos. O sea, que sé, pueden serlo. Nadie ha dicho. Jopi, soy un F en el chat. Yo digo que sí que es. Sí que son armadillos. Así es verdad. Que son pequeños. Son pequeños. Para el próximo capítulo, si Luki quiere, va a salir él. No voy a poder. Chupa, chupa. Ah, chupador de chupachuses. Nadie dijo que no. No me explica qué se chupan. Se llama chupachuses. Chupa, chupa, chupachuses. Sí, como tú. Eres un chupachuses. Bueno, aquí vamos a dejar toda la cosa. Bueno, menos el barco, porque el barco está épico. El barco de Ropi. Y bueno, nos vamos a ir por la tierra con el ballet. Bueno, y luego ya podéis aprovechar de que soy un uf en el mañequera. ¡Uh! ¡Para de pegarme el chupachuses a la frente! ¿Te pensé mal en la cara? Da igual lo que sea. Que estoy grabando. Lucardo, Lucardo. Ahora tu canal se llama así ahora. Lucardo 15. Estoy aquí con mi compa Lucardo 15. Aquí estoy con mi compa Etoset. Ah, y tenéis que ver uno de mis vídeos de TikTok que me lo jurré muchísimo. Hasta a mi hermano le gusta. Pero como sabéis, soy tiktoker y me voy a hacer tiktoker oficial. Bueno, aunque tengo solo 12 seguidores. Pero da igual. Podéis seguirme. Solo tenéis que registraros en TikTok. Es gratis. Tengo el logotipo del maestro de Kakashi. La parte de un presidente, pero no sé cuál. Y bueno, podéis seguirme. A mí me parece genial, Jope. Pero qué buena textura tienes este agua. Me encanta este pack de texturas por el agua. Es que el agua tiene como que un toque muy, pero que muy bueno. Y deja como que el mejor toque del mundo. Si el agua fuese así en Minecraft, sería mi juego favorito. Bueno, lo es, pero es más Zelda. Ey, por aquí están los ornitorrincos. Que yo ya jugué a esto antes de grabarlo, ¿eh? ¿Y sabíais que hace poco descubrieron que los ornitorrincos pueden brillar en la oscuridad? Pero hace poco no van a ponerlo ya. Ah, por ahí están los ornitorrincos. ¿Dónde está Perry? Un rinoceronte. ¿Dónde está Perry? Perry, perreando. Que perreando no es ninguna palabrota. No, solo es bailar. Bien. Ornitorrincos, ornitorrincos. Yo nunca en la vida real he visto un ornitorrinco, la verdad. Creo que son marsupiales. Bueno, vuelvo aquí, marsupial. Mira, me está haciendo el puente. Gracias, señor ornitorrinco. Joder, es que tienen como que, como que miedo. Yo voy a matar a ese, a ese gordo, a ese pana. ¿Se molestó? Ah, no me ataca. Vale, vamos a celebrarlo con un baile. Hoy no tengo bailes. ¿Qué? ¿Te gusta el rock? ¿Rock? Rock, 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 rock metal, rock metal. A mí también me gusta el rock. Bueno, era broma, no, no me gusta. Oh, creo que voy a hacerle una tumba, eh. Y no es broma. Es que lo voy a hacer. Quiero un vídeo reaccionando a misa sinfonía, por si os lo preguntáis. ¿Por qué? Porque me gustan sus vídeos. Y no tengo que decir nada ante la ley. Y, bueno, porque muchos dicen que compro a misa sinfonía y, y para que vean que no, que, que es el creador del rap de Kirby más famoso de España, eh. Bueno, de, de cualquier sitio, yo creo. Y no me puedo poner jugando, necesito una camita. Ah, sí, sí que puedo. Ah, pero es verdad, casi me tengo que poner en creativo. A ver, la serie no va a ser creativa, hombre. Que aquí queremos, queremos guerra. Luki, cuando se una, mañana, igual, pues solo va a estar supervisando y así. Y, por cierto, este domingo es mi cumple. Y cumplo ya diez añitos. Jirafita, jirafa, 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 jirepe, cuyo larguísimo. Lo tiene larguísimo, la jirafa. El cuello. Vale. Vale. Bueno, pero, perdón si escucháis poco yo, pero es mi hermano. Bueno, para que no sepáis qué es, mejor lo digo, lo digo por el chat, pero no lo digo en la vida real. Hombre. Ah, y me llamo Izaguirre Zar, por cierto, no me llamo Izaguirre Zar, como vosotros queréis que me llamo, no. Soy Izaguirre Zar, el primer nombre de este canal. Izaguirre Zar y demás, con el logo de un bonito jorote. El de ser tiktoker oficial ya lo tengo en tiktok, pero lo tengo que subir a youtube porque soy más tiktoker que tiktoker, la verdad. Ojo, que tanto hay que pulsar. Pues mira, así lo construyo, pum, era broma. No dio a perder nada. Y, por ejemplo, yo siempre hago mis vídeos. Dije, por ejemplo, da igual. Yo siempre hago mis vídeos en Minecraft Bedrock. O en la otra versión, o en la versión que van a poner con las nuevas lecturas que van a poner en esa nueva versión. A ver, estos sí que son armadillos. Me voy a montar en un barcocho porque nos vamos a montar en este, ¿vale? Y este lo rompemos. No, 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 nos vamos con este. ¡Dú, dú, 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 dú! Un elefantito. Un elefantito. Y, bueno, también tendremos que conseguir recursos en esta serie y matar a muchos animales. Ya que esto no es para niños, bueno, sí, porque salen animales, pero también mueren muchos animales. Por ejemplo, cuando matar al rinoceronte o lo que sea eso, pues, no fue family friendly, pero, je, lo hice yo, gente. ¡Dú, dú! Muchos me podrían decir que me ponga un pack de texturas que esté todo el bloque de hierba todo verde. Pero, no, es que yo no me instalo mods, solo tengo un mod que es de hacks. Y, bueno, eso no debería decirlo, pero... ¿Qué haré un... me paso Minecraft, pero con muchísimos hacks? ¿Y por qué está tan... y por qué está como si alguien hubiese talado eso? Vamos a talar... Pero, ¿por qué tiene maderas diferentes? Ning, 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 ning. Ning, 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 ning. No sé. Esto es... ¡Súper, súper raro! ¿No os gusta la cuarentena? Pues yo estoy en cuarentena, ¿sabéis? ¿Y por qué? Porque tengo una enfermedad Y todos se suscriben a mi canal No tengo Que se da contagio Que todos se suscriben a los canales Si no dejas tu like Pues vale, no Bueno, es verdad Me suscribo a muchos canales A los que no tienen muchos suscriptores No veo sus vídeos Pero si sabéis que hago Pues me suscribo para que tenga Muchas más Pero bueno, eso ahora No importa, ¿sabéis? Lo que importa ahora es Que juegue Y que os guste el vídeo Porque yo me lo oscurro mucho Hago lo que más os gusta Para que os guste el vídeo También puedo hacerme una jugada Pues no Voy a hacerme más madera ¿También necesitaré hacerme una casa? No Os preguntaréis ¿Y si aquí necesito una casa? Pero no No la necesito ¿Sabéis por qué? Porque ya hay muchas estructuras En las que me puedo proteger Bueno, si tenéis razón Necesito una casa En la serie No os preocupéis Que ya me haré una casa Y que Aquí No necesito casi casa El elefante Pero bueno Mira Ya me Me está molestando mucho Que sea de noche No me gusta la noche Me da miedo Ni Ni ¿Quién me mordió? Bueno, eso ahora no importa Ahora voy Un buitre Bueno, tiene muchos errores Este mod Entonces Algunos se quedan así Porque Vale, no Ya no lo voy a hacer más Esto No, espera Sí No voy a decir Ninguna palabrota En el chat Ahora sí que no Anda mucho por la noche Por La Noche Habla mucho Anda mucho por La noche Y se cansa Fin Ya no tengo más Replicaciones Vale, no Esto debe ser Family friendly Pasan otras cosas Pero nada Puedo decir O si no me quitan El canal O peor Ahora necesito Las galletas Hoy criticaremos Hoy Nunca fui a Sevilluma Pero lo estaba esperando A ver Si le encuentro Un poco de comida Bueno Me voy a tener Alguna especie Rara Y Ya tengo comida Para todo el año No No creo que Ahí haya algo Está muy Desierto Y es un desierto Jope Es que ya no tengo Más explicaciones Está muy desierto Y es un desierto Izaguirre 2020 Ah no Que hay gacelas Esas sí que son gacelas ¿Eh? Pues perfecto Las mataremos Bueno También han dado Mucho por la noche Entonces Está cansé Y Está muy Muy cansada La garza Paca Venga Ojo Oh no 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 Yo Que necesito comer Tigre Que tal si te como A ti Los tigres Tienen movimientos Me tienes miedo A mí ¿No? A mí me tienes miedo No me quieres cazar Vuelve pa' aquí Vuelve pa' aquí Vuelve pa' aquí Vuelve pa' aquí Tigre Tigre que te voy a comer A mi cazo Que Que yo mato Que yo mato El paraíso Ya se reproducirán Y nacerá otra Se encarnará En mí mismo Y luego yo Voy a ser La gacela muerta Y Voy a tener vida Bueno Yo creo en Dios Pero Mis padres No Entonces eso Ahora no importa Y no me dio comida Ojalá se pudiese comer El coro Y ser Una buena cosa En el juego A mí me encantaría Porque quien sabe Igual sabía A torresmo Y a mí En la vida real Me gusta bastante El torresmo Entonces Sería Una buena cosa En el juegazo De Minecraft Y diréis Ey Isabel Zelda No es tu juego Favorito En realidad Nunca lo subes Y es porque Siempre Hago mis vídeos En el móvil Y necesito comida Lo más urgente Si ya estoy En el desierto No en el biomark Y tengo que comerme Uno de esos Seguro que me da Carne de pollo No Me voy a comer A un tigre No Eso es un leopardo Vuelve pa' aquí Y Que te voy a zurrar Que te voy a comer Bueno no Mejor mato al pequeño No Mejor no mato a nadie Que Que son familia Que vi un pequeño Suerdas ¿Eh? Me he deshidratado Comer rápido Ya Adoplaré yo Al pequeño Me dio comida Menos mal Pero necesito más Creo Está salvada Gracias a mí Me voy a comer A todos los animales Me come peces De todo el mundo Sobre todo A los tiburones Da igual Ya les Di un catanazo Y bueno Tenemos que buscar Más comida Porque es que No me puedo alimentar De a saber De lo que tengo Pero bueno Ahí está el pequeño El pequeño Está solo Lo voy a alimentar De la casa De la carne De su padre También un catanazo Si creo que en el mod Se podría decir Que si el tibre pequeño Le separabas De su padre Será tu nueva mascota No me ataca De un momento ¿Eh? Y casi se demasticaba No, no, no No, no, no Ah, no No le ataca Está triste Por lo de su padre Sí, aquí está El tibre bebé Eso no es un tibre ¿Dónde está el tibre? Y el tibre No lo encuentro Tu aliento huele a chupachus Para De pegarme el aliento ¿Dónde está el tibre? Voy a mirar por aquí Sí, por aquí está el tibre Es por donde está El cadáver de su padre Aseguro que irá a buscar El cadáver de su padre Y bautizará su cadáver Como la muerte negra ¿Qué le pasa a las jacelas? Se ponen estéricas Se ponen Muy, pero que muy estéricas Gacelita Besito en el cuello Y le voy a morder la oreja Eso es lo que te haré a ti Si no te suscribes a mi canal Bueno, será chupo La oreja No, la otra cosa Y si le das like Y a tu casa Y te compro el Minecraft En Play Store ¿Qué te parece? Vale, no No, no puedo Y bueno Parece que tendremos Tengo que hacernos más madera Ahí tengo Lo sigo jugando bastante mal Aunque ya no lo juego Skyblocks Yo he jugado a lo que En Slance Skyblocks No lo jugaba casi nunca Ni siquiera lo Llego a subir al canal Pero bueno Skyblocks Es lo que tiene No es muy divertido Para jugarlo Bueno Si eres bueno jugando Te gusta Pero si no, no El tigre Ha reencarnado En otro tigre Adulto también No, no, no Tengo que comerme También Así que Y luego reencarnará En otro tigre Bueno Cosas complicadas Que ya aprenderéis En cursos Cursos de matemática Y no hagáis matemáticas Porque con las matemáticas Os cae el pelo X, D, X, D, X, D, X, D, 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 D Donde sea el tigre Que me venga a atacar No le tengo miedo Parece que está hambriento Pero yo también No estoy hambriento Tenemos un problema Los dos ¿A qué? Pero que hay dos Ah, vale Es el pequeño Que ya creció Y que ya le puedo comer Entonces Joder Es que luego Se enseñó En otro capítulo ¿Valeis a que no es como hacer? Una granja de tigres Hombre Que tampoco Es para tanto Aunque Igual lo hace Otra persona No, a ti te dejo tranquilo No te preocupes Ay no Que este también Me muerde Este también Este se ha volvido salvaje Como yo Y empieza a llover El signo de guerra Y bueno Ya no hay mucha historia Detrás de todo esto Y bueno Y bueno Os Os despide El muy salvaje Izaguerres Con Con una chalchicha En su mano Bueno Con una chalchicha gorda En su mano Diciendo Y chao Chao Chalchicha La tiré No me Lo podéis negar